La comunicación no es assertiva, la característica principal es el respeto, el respetarnos mutuamente, el no a la violencia y el tampoco no a la victimización, sino que tiene que ver con manifestar lo que pienso, siempre respetando a los demás y pidiendo que me respeten también. Así que ese es un poco el desafío de uno de los temas del taller de hoy. Sí, estamos en los pretalleres del primer Congreso Internacional de Jóvenes Inmobiliarios y estamos hablando de que en realidad abarcamos diferentes sectores. ¿Es posible comunicarse bien intersectorialmente? Bueno, ese es un desafío, creo que hoy por hoy es una de las tendencias también, el trabajo asociativo, el trabajo en redes, el trabajo interdisciplinario, es posible, yo creo que es hasta un desafío y es sumamente importante porque los mercados hoy lo están demandando, que de repente las profesiones puedan trabajar de manera asociada, que puedan formar redes interdisciplinarias y que los profesionales cada uno de sus conocimientos puedan hacer un aporte siempre teniendo un objetivo común y bueno, reglas claras, reglas claras y acuerdos y que esos acuerdos también sean voluntarios. Hablamos de habilidades blandas como demandas ahora muy importantes dentro de, digamos, cuando uno quiere emplear a alguien, ¿no? ¿Cuál es importante es que un gerente, particularmente si es joven o grande, ya tenga que desarrollar esas habilidades de comunicación para poder, digamos, llegar al corazón de sus colaboradores? Bueno, hoy en día la comunicación lo es todo, ¿no? La comunicación tanto verbal como la comunicación no verbal, tanto para los gerentes de empresas, los emprendedores que tienen pymes y que recién arrancan, los profesionales, colaboradores dentro de una organización, la comunicación hoy es fundamental y no solamente la comunicación por ahí, la comunicación clásica, ¿no? Sino involucrarse con las personas desde lo emocional, desde las neurociencias, son herramientas que hoy por hoy no se pueden dejar de lado y no se pueden desconocer. Yo creo que es algo que sí o sí nos obliga a capacitarnos y a incorporarnos dentro de nuestra agenda, ¿no? Tener esto incorporado como para poder comunicarnos eficientemente. La comunicación asertiva también parte desde uno mismo. ¿Puedes explicarnos un poco más ese concepto? Sí, por supuesto. Bueno, el concepto que yo desarrollo por lo general es a través de la programación neurolingüística y una de las, por ahí, de los ejes o de las claves tiene que ver no solamente con la comunicación hacia los demás, sino con la comunicación interna, ¿no? Tiene mucho que ver con que la comunicación, la primera comunicación parte del diálogo con uno mismo. Entonces, así como me trato yo, como hablo conmigo, bueno, es el primer desafío, ¿no? Tratarme bien, hablarme bien, comunicarme bien conmigo mismo, respetarme y a partir de ahí también la comunicación externa. Es transmitir este mismo mensaje para afuera, ¿no? Cómo me comunico con los demás. Perfecto. Por último, ¿qué herramientas vamos a aprender hoy en este taller? Y, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, la verdad que tengo muchas expectativas para el día de hoy, sobre todo que entre las profesiones puedan conocerse, puedan trabajar de manera interdisciplinaria. Hoy vamos a trabajar todos los conceptos que tienen que ver con la empatía, con la percepción, con cómo nos comunicamos, con los conceptos de asociativismo, de redes. Y, bueno, la idea del día de hoy es que terminemos la jornada con un desarrollo de proyectos en donde los chicos puedan poner en práctica, ¿no?, todos estos conceptos que vamos a trabajar.